Yo estoy frío de enero en New York, los dos mil me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50 mil en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valenciaga, Dior Yeah, yeah, 4 Roli, 2 JP, Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga mírame el paté, Young Rich Nigga buscándome un check Carre for it y no estés, no soy de Medallos pero estoy blessed Black 42 y no es de sex, GLS UVA 4 Roli, 2 JP, Young Rich Nigga como Mbappé Young Rich Nigga mírame el paté, Young Rich Nigga buscándome un check Carre for it y no estés, no soy de Medallos pero estoy blessed 42 y no es de sex GLS, UVS, jet Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Duro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo de encer, Libra y Live John Godwin, Chester, D.Y No confío en nadie, solo mi mind Tengo a Biden en la muñeca Esta roleta es presidencial Ven a mi madre en la calle Le dicen Sol María Wow, ese niño especial Ella se palma a veces Pero sabe que solamente le hablan la real Venga a ese campo jugando un par de hoyos Con Mateo estoy tirando pa' pal Esta cabrón como Dios me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón Estamos paro' cristal Hablan de mí y no saben de mí No me va a afectar Si llevan como tres años Diciendo que van a apretar Cuatro Rollies, dos AP Young Rich nigga como Mbappé Young Rich nigga, mírame el paté Young Rich nigga buscando en un check Que abro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G-L-S-U-V-A-J Cuatro Rollies, dos AP Young Rich nigga como Mbappé Young Rich nigga, mírame el paté Young Rich nigga buscando en un check Que abro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex D-L-S-U-V-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J-A-J Gracias.